no se verá luz, bueno que compro para recuperarme edición 100.000 nada, aquí tengo lentejas y arroz las lentejas, nada, solo quería lentejas, no se necesita proteína ni nada simplemente porque nada, quería el sabor de las lentejas las lentejas tiene papas, arroz además tengo agua con azúcar nada, tenga resto de alternativas que no se quede sin comer nada, si empezó a ser vegano o lo que sea, no se quede sin comer busca alternativas cosas fáciles que sean y esa vuelta hice dos intervalos de 20 minutos a umbral los que no pude hacer hace 15 días, ya los hice bien y nada no pude ir, no quería ir tan duro hoy porque el fin de semana aún no salí con unos manes que nada en 20 minutos puse 260 vatios de potencia promedio y fue muy variable entonces nada la potencia normalizada debió ser no se, más de 280 vatios por 20 minutos nada, muy dura pero muy severa y nada, no sabía que podía llegar hasta allá no he podido ver la potencia porque no conozco alguna aplicación que muestre la potencia normalizada por vuelta pero bueno el caso es nada para recuperarme tiene que, tengo que reponer calorías entonces nada, comer y comer hasta que esté lleno nada de que, hasta que digo hasta que esté lleno uno no en general no piensa cuando está lleno uno simplemente no puede seguir comiendo porque nada, está lleno no puede seguir comiendo entonces nada, ciclista o lo que sea comer hasta que ya no pueda comer más para mí eso es lo que quiero para mi vida no quiero andar aguantando hambre ni nada y nada, eso sería chao